¡Hey! ¿Qué tal? Shabbats y Shabbats de YouTube. ¿Cómo estás? Espero que estén muy, muy bien, porque aquí estamos en un nuevo video. ¡Uh! Y vamos a seguir en Gears of War 4. ¡Hm! ¡Ja, ja! Lo dejamos justo aquí, donde esta elfa agarra putazos ese DB. Bien chingón. ¡Parece que hubo algún accidente! ¡Ja, ja! Y ahora lo agarra Marcus. ¡Hora de irse! ¡Bien! ¡Hey! ¡Oh! Creí que eso eran unas clases de placas o algo así. Espera. ¿Esto no es un DB? Bueno, así lo es. Munición, a huevo. Quiero más munición, perras. ¡Oh, rayos! Voy a llorar, voy a llorar. Esto está demasiado sad para mí. Bien. Vamos a quitar esto, paps. ¡Necesito algo de ayuda por aquí! ¡Oh, sí, Marcus! ¡Tú puedes! ¡Oh, sí, pásenla a la verga! ¡No mames! ¡Qué cabrón está todo esto! ¡No, no me voy a acercar ahí porque estoy seguro que me voy a matar! ¡Bueno! Antes lo digo y antes pasa, no conmigo, pero qué chido. ¡Vaya de hardware! ¿Dónde está? ¿Dónde está ese men? ¡Ah, estas cosas me dan escalofríos! ¡Ajá! Recuerdo cuando los DBs eran solo recolectores de basura glorificados. Les dije lo que pensaba cuando los pastores entraron en línea. No hay humor. ¡Rayos! ¡Qué loco, carnal! ¡No! ¡No otra de esas putas mierdas! ¿En serio? ¡Oh! Bueno. ¡No mames! ¡Hay putos stickers, cabrón! ¡Ah, huevo! ¡Ay, estoy en potencia, paps! Ese men dice que estoy en potencia. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. A ver, hijo de la chingada. Deja de estarnos atacando, ¿quieres? Muérete, perraza. ¡Ah, so pota madre! Bien, bien, bien. Desde aquí tú me la pelas. ¿A dónde, desgraciada? ¿A dónde? Bien. Allá están los snipers. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fum! Sniper y lancer. Así que voy a utilizar lancer. ¡Huevo! Aquí hay lancer. ¿A dónde vas, perra? Sí, huevo. ¡Oh, so pota madre! Esos güeyes están loquísimos. Pinche stickers igual hacen un chingo de daño. ¿Contactos hostiles? ¿Qué pedo? Pero si ustedes son los que nos están haciendo caca. ¡Oh, so pota madre! ¡Pum! No, el perro. ¡Ah, so pota madre! ¡Uy! Ah, sopota, madres Pues sí hace daño esa güey Ok Bien ¡Uh! Ok Espera, esa madre es lo que le da energía A Marcus ¡Qué genial! Pues sí, debe buscar su propia Forma de generar electricidad ¿Verdad? A ver ¡Uy! ¡Qué bueno que no lo conocí! ¡Ya somos dos! ¡Oh! ¡Ey! ¡Hora qué verga! ¡Easter egg! Bueno, para acá supongo Hay que meterle un putazo Y aquí vienen más robots Estoy seguro Otro desgraciadísimo helicóptero ¡Qué hija de puta! ¿Te diviertes, James? ¡Claro! ¿Por qué? ¿Tú no? ¡Oh! ¡Siempre es un placer verte! ¡Oh, rayos! ¿Y ustedes? Tienden a gritar más ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! Plan B Obviamente para acá no es ¡Ey! ¡Ey! ¡Llegan rastreadores! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Creí que eran monstruos o cosas así Bueno, los tíkers me la pelan ¡Ah, rastreadores mis putas bolas! Estas mierdas son tíkers ¿A dónde, cabrón? ¿A dónde? ¿A dónde, jueputa? ¿A dónde? Mira, si no me puedes ni disparar, tú Nada más estás con puñetas dando vueltas Pero ese es un Bakugan que no puede aparecer ¿Otro transbordador? ¿Really? ¡Ah, más de esas mierdas! ¡Bien! Destrucción en tiempo real, güey ¡Ah, sopota! ¡Madre! ¿Qué es eso? ¡Fum! ¡Oh! Este men dispara misiles ¡Qué loco! Creo que si con el arma de este Mato a una de esas cosas que vuelan Me dan un logro Eh, munición ¿A dónde? ¡Oh, qué pedo! ¡Qué chingoso! ¿No así? ¡Sí! Punto de control ¡Ah, sopota madre! ¡Están rotando mi paciencia! Nos vale tres hectáreas de verga ¡Uh! Espero que no haya fallos con el streaming ¡No, no, plucks! ¡Muere, desgraciada! ¡Bien! ¡Eso le hizo daño! ¡Sí! ¡Muere, perra! ¡Muere! ¡Ah, sopota madre! ¡No, no, no! ¡Fivez con el streaming ahorita no! ¡Por favor! ¡No, no, no! Esto está muy emocionante ¡Uh! ¡Hay que dar como call! ¡Uh! ¡Ah, la virgen! ¡Ah, sopota madre! ¡Espera, espera! Creo que hay una cosa que dispara cohetes, ¿verdad? ¡Ah, sopota madre! ¡Huevo, paps! ¡Ah, sopota madre, paps! ¡Muere, desgraciada! ¡Ah, la virgen! Espera, hay una que tiene cohetes, ¿verdad? ¡Ya, muérete, maldita perra! ¡Muere! ¡Vamos a derrocar tu gobierno! ¡Anarquía! ¡A la virgen! ¡Pinches cohetes locos, cabrón! ¡Quítate! ¡Muere, desgraciada! ¡Muere, muere, muere! ¡Muérete, a la virgen! ¡Ya que te cargue la chingada! ¡Le voy a apuntar a la izquierda! ¡Sí, a huevo, por fin! No, que no se vaya contra el molino, Flux Ok Se murió, se murió bien morida Un par de mulas ¡Esto va a estar bueno! Un par de mulas ¡Oh, qué chido! ¡Ay, no! ¡Viene otra llamarada! ¿Ya? ¡Por el desfiladero! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito! Está todo hecho caca ¡Ay, no mames! ¡Oh, esta es una de las... Creo que se viene una de las escenas del tráiler ¡Oh, qué loco! ¡Otro punto de control! ¡Bien! ¡Ay, papá! Está bien Está bien ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Carretera o cruce del río Dame el puto cruce del río ¡Nosotros a la derecha! ¡Key, Bell! ¡A la izquierda! ¡Recibido! ¡A so pota madre! Bien Tengo que destruir esta hueá Este es el que más castra ¡Uh! Pura recarga activa, Paps ¡Bien! Ya se murió ¡Oh, lo viste! ¡Uh! ¡Oh, es verdad! Cuando hay de estos vientos La... Se afectan las balas ¡Tun, tun, tun! ¡Oh, dos babes! ¡Oh, dos babes! ¡Qué mierda! ¡Está cerrada! ¡A ver si hay forma de abrirla Desde su lado! Ok Puerta bloqueada ¡Ja, ja! ¿No más otra de esas hueás? Bien, 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 bien ¡Sale granada en la fragmentación! ¡India, que las granadas son afectadas! Bien A huevos sí se lo cargó ¿Hay otro? ¿Otro? ¡Qué hija de puta, eh! Mierda La puerta no se abre ¿Pueden hacer algo desde ahí? Oh, puerta bloqueada A ver Eso debería servir Ok Muérase, perro Muérase, muérase Sí, yeah ¡Sí, huevo! ¡Ja, ja, ja! Y no les pasa ni madres, eh ¡Qué genial! ¡Ay, le gales mis bolas! ¿Era para dónde, paps? Oh, queda uno Es que queda uno Es que queda uno ¡Oh! No mames El molino está loco No hay tanques No hay nada No, por el momento no Muérete, divi A la verga Oh, mames El molino está como loco Ahorita, cabrón No No, no No, no No me vas a matar No, no he muerto Una sola puta vez Y no quiero morir Tú no vas a ser El ganadioso que me mate ¿A dónde, carnal? ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿Dónde vas, pequeño hijo de puta? Bien Hay más divis por acá Y hay algunos allá Ah, hay otro de esos güeyes ¡Oh! Me voy acá Ok Excelente Bien Bien ¿Qué es esto? ¡Uh! Cañón triple Ahorita van a valer Chosta, cabrones ¡Oh! Se lo puedo arrancar ¡Qué genial! Antes lo dejaban ahí tirado ¡Oh! Otro divis destruido Objetivos de detención localizados No, man Todo arrancado ¡Está bien Por la puerta Hay que llegar A ese granero ¿Por acá? Sí, por acá Espera Quiero balas ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Run! ¡Run, Marcus! ¡Run! ¡Oh! ¡La bestia! ¡Qué pedo abrir Esas puertas Cabrón ¡Oh, rayos! ¡Runos, tormenta! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Uh! ¡No mames! ¡Ah, la puta! ¡Esto está muy cargador! Bien Bien, bien ¡Sí! ¡Huevo que sí llegué, cabrón! ¡No manches! Ese molino debe ser Indestructible Como para que Después de estas tormentas No le pase nada ¡Ay, no! ¡Sargento! Están rodeados Obviamente Todo está en llamas Y su casa Bueno Está destruida ¡Oh, rayos! No da ningún placer Pero si no salen Y de inmediato No me hago responsable De lo que le suceda Ni a usted Ni a su hijo ¡Oh! ¡Oh! ¡Pabs! ¡Mira esa volta Que loca, cabrón! ¡Viejo idiota! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? La exageración de Gene Se llama Boitre ¡Vexy, eh! ¡James! ¡Ojo con esas bombas de fuego! ¡Huevo, pabs! ¡Huevo! Esas bombas ¡Qué verga! ¡Me la pelan! ¿Puedo disparar? ¡Ah, huevo que puedo disparar, cabrón! ¡Abran el camino! ¡Pum! 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 ¡A la verga! Supongo que si me estrella Si me hago caca ¿Verdad? ¿El sitio histórico? Ahí no hay nada No es lo que hay Sino lo que tiene debajo ¡Agárrense! ¡Woohoo! ¡James! ¡Esta moto es una antigüedad! ¡Espera! ¿Te preocupa la moto? Espera, ¿estas motos? ¿De dónde son? ¡El buitre volvió! Esta moto es una antigüedad, eh ¡Senta rostizarnos! ¡Nada! ¡Nada, cabrón! ¡No me van a hacer nada! ¡No veo nada! ¡No necesitas ver, cabrón! ¡Solo siéntelo! ¡Lo tenemos bajo el follaje! ¡Ok! ¡James! ¡Los árboles! ¿Qué crees que hago? ¡Uh! ¡No mal! ¡Nos estaban disparando! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Sopoto! Supongo que si me choco me muero... Ah, claro Me morí ¡Vientos! Y desapareces mágicamente Volver a cagar Último punto de control Rica pantalla de carga Me como esta rica pantalla de carga ¡Huevo! ¡Ve al fuerte reba! ¿Qué crees que hago? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¡Casi, cabrón! ¡Casi, casi, casi! ¡Ni lo está! ¡No! ¡No me hagas problemas en el streaming ahorita por favor! ¡Uh! ¡No resistiremos otro aterrizaje así! ¡Va a la mierda la moto! ¡Otra así! ¡No lo cuento! ¡Uy! 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 ¡Es bombas de fuego! ¡Esta moto es una antigüedad! ¡Qué loco! ¡Pero de quién era! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Rayos! ¿Y aún así aguanta la moto? ¡Denle a los motores! Sí, pero de tanto que me muevo y todo lo que tengo que hacer para esquivar a ese men ¡Ah, güey! ¡Ahí van las infinitas, papá! ¡Ah, sopota, mamá! ¡Luego que esas weas explotan! ¡Neh! ¡Está culero! ¡Oh, la verga! ¡Ah, sopota, mamá! ¡Sí! ¡Uy! ¡No mames! ¡Uh! ¡Ay, picos! ¡No mames! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Se terminó toda esta mierda! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! Sí, 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 Marcus, lo sé ¡Oh, destruyete, hijo de puta! ¡Muere, grandísimo hijo de la chingada! ¡Uy! ¡Nel! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Derríbalo ya! ¡Sí, perro! ¡Listo! Esto se cae como si fuera confeti en el aire ¡Aún no terminamos! ¡Disparen a los cañones! ¿A los cañones? ¡Ok! ¡Ok! ¡Mueran, cañones, hijueputas! ¡Muere, muere! Bien, ahora que le disparo ¡Sí, papá, sí! ¡Vainas como loco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, nomás eso está chingón, güey! ¡Muere, desgraciado! ¡Muere, muere! ¡Ey, ey! ¡Oh, sí, baby! A nosotros no nos pasa un carajo porque somos Marcos y su hijo, papá ¡Ay, mierda! ¡Uh! ¡Ah, huevo que lo fue, papá! ¡Oh, rayos! ¡Casi a medianoche! ¡Reacción exagerada de Jean! ¡Qué loco, papá! ¡Qué loco! ¿El enjambre estará en ese fuerte? ¿El qué? El enjambre Así es como le llamamos ¿El enjambre? ¿Está bien? No, no lo creo Atravesemos el fuerte para llegar a la mina de Ozmi abandonada del otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la coalición Metió allí miles de cuerpos de Locus Después de la guerra Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas Lo sabremos dentro ¡Muévanse! ¡Qué loco! Miles de cuerpos Locus Bueno, Shabbat y Shabbat Lo vamos a dejar hasta aquí ¡Uh! Espero que les haya gustado el video de hoy La madre de James y yo fuimos a ver cómo lo hacían Los cuerpos de las larvas Estaban totalmente cubiertos de esa mierda de cristal Bastante indestructible Vaya, vaya, vaya Espero que les haya gustado el videito de hoy Espero que les haya gustado el videito de hoy No olviden de dejar su like Que caso acá abajo Que como siempre soy Extremis Locus Y me estoy diciendo ¡Hasta la próxima!